En este vídeo no sólo te contaremos cuál es el significado de Timoteo, sino que también nos referiremos a algunas curiosidades relacionadas con este conocido nombre. El significado del nombre Timoteo es el que adora a Dios, el que honra a Dios, el que reverencia a Dios, el que respeta a Dios o aquel que siente amor a Dios. Son sinónimos, por lo que puedes elegir la definición que más te guste. El origen del nombre Timoteo es griego. Teos quiere decir Dios, mientras que Timao significa venerar, honrar o rendir culto. Las personas que se llaman Timoteo suelen ser inteligentes y responsables. Su personalidad también destaca por la prudencia, seguramente debido a su carácter reflexivo. Hay algo de timidez en su forma de ser, lo que les hace sensibles, creativos, espirituales y emotivos. Si nos fijamos en el amor, les gusta vivir con una pareja estable y ser padres. Además, destacan por su caballerosidad. Las fechas más conocidas en las que se celebra San Timoteo son el 26 de enero y el 22 de agosto. No obstante, esta onomástica también se conmemora los días 24 de marzo, 6 de abril, 3 de mayo, 21 de mayo, 22 de mayo, 10 de junio, 19 de agosto, 23 de agosto, 8 de septiembre y 19 de diciembre. Los más utilizados son Teo y Timo. Los números de la suerte que representan a Timoteo son el 1 y el 7.